¡Chaván! ¿Qué viene? ¿Están contando? ¡Dios! ¡Dios! ¡Colván! ¡No! ¡No, no, no! Estaban las cabritas ahí ¡Joder! Acá me quedan ahí Pensé en dar la vuelta y yo creo que me ayudaron Pero ya estaban dos bomberos ahí, mi hermano ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero claro, normalmente siempre tardo más. A lo mejor tengo que hacer alguna parada o tal. Vamos a meterle. Es que ahora ya lo vamos a meter ya por las montañas. Imagino que al final aparecen algunas señoras impreveras. Y si no, mal rollo. Yo prefiero echar. Y me he quedado tranquilo. Vale, muy bien. Muchas gracias. A usted. A usted. A usted. ¿De eso es a usted? No, a usted señora. Por lo que ve aquí se viene un tramo muy guapo, ¿eh? Pero muy guapo. Ya se empieza a ver. Este lago, ¿qué lago es este? Este es el lago que yo te digo. Pues un lago, señores. Muy bonito. Seguro. Con un nombre desconocido. Por cierto. Es que tengo una desorientación aquí. Que flipas. O sea. Me he perdido. O sea. Hace un momento me he perdido. Se le ha ido. Porque el GPS. Yo tengo los mapas descargados. Pero es que. Aunque los tengas descargados. Hay veces. Que Google. Yo no sé si es que. No descarga todo. Toda la información. Necesaria. De ciertas vías. Y. Es como que. No te lo marca bien. O no te lo marca. Y te entras por un carril. Y te marca como que no. O como que por ahí no hay carril. O muy deje de ir. Pasa muy poco. Por eso lo sigo usando. Pero cuando pasa. Pues. Flipas. Y me ha pasado. Hace un momento me ha pasado. Ha pasado de 33 minutos. A 40 o algo así. Y se había desviado. Y luego no se. Se colocaba bien. Y bueno. Historias. Para no dormir. Bueno. Este se me fue lo va a ponerse ya en verde. O que pasa. Lo tengo que activarlo yo. Mira. Y quiero ver el río desconocido. Tú. Pero si lo pon ahí. En balsamant. De la. Vaya. Vaya. Es que mi catalán es muy bueno. Vale. Tengo un catalán que da miedo. Tío. ¿Qué pasa? Madre mía. Chico. De verdad. Me monto aquí el camping gas. Es que me ha quedado en verde. Hombre. Por fin. Madre mía. Chaval. Adiós. Demáforo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Muchas veces no calculas el nivel, el tipo de carretera, el tráfico. Ya no me queda demasiado, pero es que he tenido que parar. Lo que pasa es que todo el tiempo que pierda parando es más frío que voy a pasar porque no para de bajar la temperatura, pero ha sido más duro de lo que me imaginaba. Bastante maturo. Pero bueno, nada. Vamos a seguir. Y sin pensar demasiado. Porque si pienso, tiene desmayo. Vamos a hacernos por aquí. Me pone que es por aquí. Ahora lo voy a ver por aquí. Voy a estar un poco por aquí. Vale. Casa Rouse. Casa Rouse. ¿Dónde está? ¿Es aquí? Tiene que ser esto. Tiene que ser esto. Oh, sí. Dios. Llegué. Guau. Madre mía, chaval. Qué balizón. Esto... Está abierto. ¿Qué dices? Eh... ¿Qué dices? Eh... Mmm... ¿Han salido? Abiertas. ¿No? Aguantar. Unión. ... No. Unión. Sealed. Guarn. Unión. annoyamos. Ti.